Alerta increíble, pero cierto. La comunidad del Spanglish ofrece solución para Biden. En un giro hilarante y sorprendente, la comunidad del Spanglish en Estados Unidos ha ofrecido una solución creativa al presidente Joe Biden, quien enfrenta crecientes críticas sobre su estado mental y su desempeño político. Conocidos por su habilidad para mezclar español e inglés de manera fluida, los hablantes de Spanglish han propuesto que Biden adopte esta jerga única como su nueva estrategia de comunicación. Si Trump puede tuitear, Biden puede Spanglish Here, declaró uno de los líderes de la comunidad en una conferencia de prensa improvisada frente a una taquería en Los Ángeles. La propuesta surge después de semanas de especulación sobre la capacidad de Biden para mantener el ritmo en la carrera presidencial. Que hable Spanglish es como un dos por uno, mejora la conexión con los votantes latinos y al mismo tiempo desvía la atención de los gafes, comentó un analista político en Fox News. Los defensores del Spanglish argumentan que Biden podría utilizar frases como Yes, we can hacerlo o Vamos a build back better juntos. Además, sugieren que la Casa Blanca organice una noche de Spanglish para recaudar fondos donde celebridades hispanas y figuras políticas podrían hacer cameos bilingües. Mientras tanto, en Washington, algunos republicanos han expresado su apoyo a la iniciativa, afirmando que el Spanglish podría ser la jugada que Biden necesitaba todo este tiempo. No obstante, los demócratas continúan debatiendo la viabilidad de esta estrategia, con algunos preocupados por la reacción de los votantes angloparlantes. Ante la creciente presión, la campaña de Biden ha emitido un breve comunicado agradeciendo la sugerencia y prometiendo considerarla seriamente. Estamos explorando todas las opciones para conectar mejor con el pueblo estadounidense, afirmó el portavoz de la campaña. Con la carrera presidencial en pleno apogeo y las encuestas fluctuando, solo el tiempo dirá si el Spanglish se convertirá en el arma secreta de Biden para asegurar su lugar en la historia política de Estados Unidos.